¿Sabía que la cultura gatuna del MISU MISU este símbolo significa buena suerte? Pues no, es mentira, me lo hago de mentar, pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de cacho de trozo de like, te llevalen el colasón para siempre. Hola a todos, yo soy Kepo por si no me conocías y te reto a que si consigo hacerte sonreír, te suscribas al canal. Y ya, si te lo pasas muy, 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 muy bien, puedes dejar tu pedazo de cacho de trozo de like que me pongo súper contento. Y hoy, chicos, estamos en MathOvi. Efectivamente, chicos, como habréis interpretado por mi inglés magistral de Cambridge y de Oxford y de todos los sitios estos donde hablen bien inglés, es un hobby en el que vamos a tener que hacer operaciones matemáticas. Eh, chicos, a mí en realidad las matemáticas siempre se me han dado bastante bien, pero, chicos, bajo presión puede ser una locura, ¿eh? A lo mejor me hacen multiplicar 2 por 2, si empiezo, 17, 14, no, 64, no, 743, 248, no, eh, pasapalabra. Así que, chicos, espero mantener la calma en este hobby. Y no solamente vamos a pasarnos el hobby y punto, sino que además os propongo un reto. Os propongo el reto de que lo hagáis a la vez que yo. Bueno, a la vez exactamente no. Lo que os voy a proponer, ¿vale?, es que yo voy a poner un temporizador de 20 minutos, ¿vale? Y ese es el tiempo que tenéis vosotros para empezar, ¿vale?, y a ver hasta dónde llegamos, ¿vale?, para hacer una competición conmigo. Y en mi Twitter, ¿vale?, que, por cierto, me podéis seguir en Twitter, me lo ponéis y me decís, oye, que yo he llegado hasta la ronda tal o hasta el step 45. Y yo diré, vaya, yo solamente he llegado hasta el 8.214.342 porque soy buenísimo en matemáticas. Pero antes, chicos, os quería recordar dos cosas. La primera, ¿vale?, es que podéis usar el código Kepo en la tienda de Roblox y tal, porque sabéis que me apoyáis un montón, no sé qué. Ahí encima mola que flipas, me lo podéis poner por Twitter, ¿vale?, para que os dé un super big thanks. Y luego, chicos, que activéis la campanita, ¿vale?, porque últimamente YouTube, ya sabéis, que está haciendo cosas un poquito raras. Y si os gusta lo que hago, pues si activáis la campanita, YouTube os recordará. Bueno, aparte de suscribiros, porque es que sin suscribirte no puedes activar la campanita. Así YouTube os recordará, ¿vale?, de que subo vídeo y tal por si los queréis ver, ¿vale? Si no os gusta, primero, no sé qué hacéis aquí y, segundo, pues, oye, pues, entonces no actives la campanita. Pero, hombre, si te lo pasas bien con mis vídeos, ¿vale?, pues, entonces, ah, 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 puedes ayudar a activar la campanita y tal. Venga, va, chicos, vamos a poner un temporizador de 20 minutos. Vamos a empezar por el 1, ¿vale?, que es el de Asumas, que imagino que será bastante fácil. Pero antes de eso, vamos a poner un temporizador, ¿vale? Podría poner aquí un overlai súper chulo, aquí no sé qué, pim, pam, con la tal, pero lo voy a hacer con más estilo. Alexa, ponme un temporizador de 20 minutos. 20 minutos, empieza ahora. Por cierto, si necesitas más tiempo, cuando el temporizador esté sonando, dime que lo posponga y añadiré otros 5 minutos. Vale, gracias. Vale, chicos, venga, tenemos 20 minutos. Corre, 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 he perdido unos segundos porque... Vale, venga, 2 más 2, 4, let's go. Vale, este parece que es muy fácil, ¿eh? Vale, tenemos que hacer parkour. Venga, vamos, vamos. 7 más 4, 11, 11. ¿Cómo que? ¿Por qué? Ah, vale, porque esto es el 6, vale, el checkpoint. Venga, siguiente. Vale, vamos por aquí, saltamos por aquí, saltamos por aquí, saltamos por aquí. Miramos el checkpoint. 6 más 3, 9. Venga, va, vamos. Va, chicos, de momento está siendo súper fácil, ¿eh? Venga, pasamos por aquí. Ay, que me quemo. Pasamos por aquí, pasamos por aquí. 8 más 5, son 13. Vámonos. Vale, pillo checkpoint y 13. Vamos, ¿vale? Chicos, esto mezcla el parkour profesional y las matemáticas de científico, ¿eh? Venga, 9 más 7, son 16. Vámonos, venga. Let's go, let's go. Vale, siguiente. Es que, chicos, si miro para arriba, me caigo. Vale, 13 más 5, 18. Vámonos, vámonos. Venga, venga, va, va, va. Facilísimo, facilísimo. ¿Vale? Ojo. Ahí hay un... A ver, venga. 12 más 11, son 23. No he visto el resultado, pero 23 aquí. Venga, va, vámonos. Madre mía, voy volando, ¿eh? Voy volando. En 20 minutos voy a arrasar, voy a arrasar. Ay, que me quemo. Ay, chicos, hace un poco de calor aquí, ¿eh? Venga, la siguiente. 16, son 20, 30. 30 clavados. Venga, vámonos, vámonos. Ahí, chicos, yo lo que hago es primero sumo los de la izquierda de cada número y luego los de la derecha. Y si llego a 0, pues sumo 1. 19 más 15 son 20, 30 y 4. 34, vámonos. Venga, let's go, let's go. Va, facilísimo. Oh, venga. Vamos, el siguiente. 21 más 21. Muy fácil, 42. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Facilísimo, facilísimo. Estoy a tope, chicos. Estoy a tope. ¿Eh? ¿Me lo he pasado? ¡Ujú! Venga, va, ahora el de menos, ¿eh? Vale, me lo he pasado súper rápido. No sé cuánto tiempo llevo, pero, no sé, me lo habré pasado en 2 minutos. Fácil. Venga, 5 menos 3. 2. Vamos. Vamos, que las restas también se me dan bien, ¿eh? Se me dan bastante bien. A ver, vamos por aquí. Venga, va. 9 menos 5, 4. Venga, let's go, let's go. Vamos por el stage 12, ¿eh? Yo creo que nos lo pasamos todo en 20 minutos, pero de sobras. De sobrísimas. Venga. Son, eh, eh, ah, ah, 8. 8. Me ha dado un lapsus mental. ¿Veis, chicos? Es que a mí lo que me pasa con las matemáticas, que cuando estoy en presión, ¿vale? Me bloqueo. 17 menos 11 son 6. 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Venga, let's go, let's go. Vamos súper fácil. De momento no hemos fallado ninguna. A ver, también os digo que estoy haciendo restas, ¿sabes? O sea, hoy son... Ah, 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 esto me estalla 9. No, ¿qué acabo de hacer? Ay, Dios mío, que son 5. Perdona, chicos. Es que, ¿veis? Hay cosas que de repente me estalla la cabeza, ¿vale? Venga, va, vamos a hacerlo con más calma. 30 menos 15, 15. Vale, perfecto. Estará muy fácil, muy fácil. Venga, vamos por aquí. 47 menos 24. Son 23. 23. Venga, facilísimo. El número de Jordan. Va, facilísimo. Venga. 53, 52 menos 13. Son 41, ¿no? Ah, no, 52 menos 13. Pues son 39. Sí, 39. Facilísimo, facilísimo. Eso es lo que tengo que hacer, chicos. Al entrar, miro el número y hago las operaciones 76 menos 32. Estos serían 30, 30, 30, 40, 40 y 4. Son 44. 44 son. Venga, va. Facilísimo, facilísimo. Facilísimo. Venga, venga. Ahora saltamos por aquí. Chicos, no hemos fallado en ningún parkour, en ningún salto. Hemos fallado en uno de cálculos, pero bueno, eso ya, porque mi cabeza da para lo que da. Estos son lo que sea 4. Terminan 4. Y es 80, 54. No, sí, 54. Ay, Dios mío, chicos. Vale, me he pasado el de menos. Venga, vale el de multiplicar. Chicos, aquí ya se vienen las cosas complicadas, ¿eh? Venga, 2 por 1, 2. Vale, venga, va. Gracias, gracias. Vale. Venga, va. ¡Ay, qué! Vale, 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 vale. Ojo, que aquí también se complica el salto, ¿eh? 3 por 2, 6. Vámonos. Venga, venga, facilísimo. Vale, chicos. Yo os tengo que confesar una cosa. Y es que en realidad yo las tablas de multiplicar no me las sé de memoria, ¿vale? Lo que pasa que las descifro, ¿vale? Y 4 por 3, 12. Vale. Bueno, estas pequeñas sí, ¿vale? Pero hay algunas tablas que no me las sé, pero las descifro. 5 por 5, 25. Venga. O sea, las descifro. Bueno, sumo veces las de la izquierda, las de la derecha, ¿vale? O sea, no sé si me habéis entendido, pero espero que sí. Venga. 6 por D, 30. Venga, vamos. 6 por 5, 30. Facilísimo. Facilísimo. Siguiente. 7 por 7. ¿Veis? Esto es que... ¡Ay, me he caído! ¡No! He fallado. Esto era 6 por 7, 30. ¡30, 30! Madre mía, que... Venga, despierta. 7 por 7 era 40 y algo, ¿no? Sí, 49. Sí, eso es. Eso es. Eso es. Fácil. ¡Ay! No, no, no. Vale, vale, he saltado muy bien. Chicos, me va a estallar la cabeza, ¿eh? Tengo sobredosis de aceleración. 9 por 8, 64. O 72. Vale, ¿veis? Esto es lo que decía. Es 80 menos 8, 72. Vale, perfecto. 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 Sí. Espero que mi profesor de mates no esté viendo esto porque si no le va a dar un infarto. Pero no importa. No importa. Venga. 11 por 3, muy fácil. 33. Venga. Venga, 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 venga. Aquí está la mía, está la mía. ¿Eso qué es? 7 por 3, 21. ¿No? Sí. Vale, vale, vale. Es que, chicos, como están los aros estos rojos, no lo veo. Venga, 21. Let's go. Siguiente. Ay, que hay que saltar aquí ya. Vale. 10 por 5, 50. Vale, es muy fácil. Venga. Vamos. Ay. Ay, Dios mío, ¿eh? Venga, 50. Next. Ah, ¿ya hemos terminado? ¿El de las multiplicaciones? Ahora el de las... Venga, divisiones. Ah, ¿que lo hacemos todo en menos de 20 minutos? No me lo creo. Venga, 8 entre 2, 4. Venga, las divisiones también se me dan bien. Sí, yo opino que sí. Venga. Vamos por aquí, vamos por aquí. No veo el siguiente número, ¿eh? No lo veo. Vale. Es 36 entre 3. Son 10, 12. Ah, no, que no, que es el de adelante. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, no, no! Que no te caigas, no te caigas. ¡No, no, no! Eso es mi cerebro ahora mismo, ¿vale? Que está como... Vale, a ver si veo el número. Es que no lo veo. Vale. 22 entre 2 es 11. Muy bien, muy bien. Venga. ¡Ay, que me choco, que me choco! ¡Ay, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Let's go! Eh, 11. ¡Ay, ya no sabía ni lo que he dicho! Venga. 36 entre... ¡Ay, que me caigo! 36 entre 3. No, ese... Son 12, 12, 12. Sí, son 12, son 12. Venga, next. Siguiente. ¿Vale? ¡Uy! Venga, vamos bien, vamos bien. Vale, me quedo aquí atrás. Vale, vale. Aquí. ¡Ay, vale! Perfecto. Eh, 125. ¡25! Venga, perfecto. Venga, ahora vamos fuera. ¡Ay, estos saltos ya son complicados, eh! Vale, 200 entre 4 son 50. Sí, es muy fácil. Vamos. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Vale. ¡Ay, chicos! Estoy cansado, eh, mentalmente. 90 entre 2 son 45. Vamos. ¡Venga, Kepu! ¡Vamos! Ejercicio mental y físico, eh. Cha, 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 chaval. Eh, 90. 45, ¿no he dicho? Sí, sí. Bueno, sí, son 45, sí. Venga, el siguiente. ¡Ay, que esto tiene sprint! 75 entre 5. ¿15 puede ser? Sí, 15. No, 15 son 30. 30. 45. ¡Ay, chicos! Creo que es 15. Es 15, ¿no? Son... ¡Ay! Son 30, 60, 75. Sí, 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 sí. Son 15. ¡Ay, Dios mío! Venga, venga. Espero que no me diga... ¡Ay, qué me ha pasado aquí! ¡Ah, vale! ¡No, no! ¡Ah, vale! Da la sensación de que es profundidad, ¿sabes? Chicos, madre mía, estoy flipado. Venga, 56 entre 2 serían 25 más 6 entre 2. Son 3. 28 son. Venga, let's go. Vamos. Vamos a por aquí. Subo, 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 subo. ¡Supo, salto! ¿Vale? Bajo, bajo. No, 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 no. Me quedo aquí. Vale, 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 vale. Voy por aquí. Salto por aquí. ¡Ay, que me quedo atrás! Vale, vale, subo. ¡Ah, no, 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 no! Chicos, esto va a ser muy difícil. 28 hemos dicho, ¿no? Sí, venga. El siguiente es 50 y cuánto... 500... A ver, espera, porque esto se tiene que... Vale, si lo divido los dos entre 2 es... Son 250... ¡No, no, 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 chicos! Es que no puedo... No, 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 no puedo pensar las dos cosas a la vez. A ver, venga. Primero me voy a pasar uno, ¿vale? Y luego me pongo a pensar el otro, ¿vale? Venga, va. Venga, pasa por aquí. No, que me caigo. No, no, tengo que esperar otra. ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos. Vamos, venga. Vamos, vamos. Vale, vale, vale. Vale. Son... A ver, chicos, ¿cómo lo...? Serían 56 entre 8... Son... Vale, son 48. ¡No! Entonces son 70... No, son 70. Vale, chicos, es que... Es un número muy largo, ¿vale? Y estoy en tensión. Es que, chicos, no sé cuánto llevo, pero tengo que estar ya a punto de... Ah, vale, que es una troleada. Estoy a punto ya de completar el tiempo. No sé cuánto tiempo llevo grabando. ¡Ay, Dios mío! Ah, pero si llevo 12 minutos grabando. ¡Pero si esto me lo paso! ¡Cómo me da la gana! Ah, vale, ya voy tranquilo, chicos. Ya voy tranquilo, ya voy tranquilo. ¡Ay! Vale. Venga. 240 entre 6. Esto es muy fácil. 240 entre 6 son 24. Entre 6 son... Eh... 4. 6 por 4, 24. Le añades un 0. 40. ¡Facilísimo! ¡Ya está, chicos! ¡Ya está! ¡Facilísimo! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Ya han pasado. Literalmente, chicos, llevo 13 minutos grabando, ¿vale? Así que... He tardado 10 minutos, ¿vale? 10 minutos en pasármelos todos, ¿vale? Chicos, quiero que ahora mismo entréis en Roblox. Os dejaré el mapa en la descripción. Y vosotros intentéis pasaroslo todo, ¿vale? Eh... Yo la verdad es que pensaba que iba a ser bastante... Alexa, ¿cuánto tiempo llevo del cronómetro? Tienes un temporizador de 20 minutos al que le quedan 9 minutos y 20 segundos. Perfecto, ¿vale? Pues lo he hecho en 10 minutos y... Eh... ¿Ha dicho 20, no? Sí, 10 minutos y 40 segundos. Bueno, y si le restas el que he hecho el tonto al principio y eso, 10 minutos, ¿vale, chicos? Así que os reto a que entréis en Roblox y lo intentéis vosotros y me digáis en los comentarios ¿Qué pu? Yo he tardado tanto, ¿vale? Tampoco os flipéis y me digáis... ¿Qué pu? Me digáis... Me digáis... ¿Qué pu? He tardado dos minutos porque, hombre, no me lo voy a creer, ¿vale? Y si de verdad tardáis dos minutos, no sé qué hacéis en Roblox, ¿vale? Iros a alguna universidad o lo que sea, que os paguen lo que sea porque, vamos, sois unos súper dotados. Así que, bueno, chicos, yo me lo he pasado muy bien con este reto. Espero que vosotros también os lo paséis bien. Y si os gusta este contenido, pues es muy importante que dejéis un montón de likes, ¿vale? Por lo menos tienes que dejar 360 por 7, ¿vale? Decidme en los comentarios cuántos likes quiero. Porque me tenéis que dejar likes porque si os gusta este contenido es la manera que yo tengo para saberlo, ¿vale? Así que venga, chicos, yo me despido. Hasta mañana. ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado!